Mil novecientos ochenta Aquí lo tengo presente Se murió la mula bronca Siendo un hombre muy valiente Bajó la motorizada Con todos sus expedientes Salieron de MTP Ya con la mala intención Para matar a la mula Se iban ganando un millón Pero cuatro se ganaron Su legítimo panteón El comandante salió Para agarrarlo en San Juan La mula ya bien sabía Cómo le tenían el plan Si a mí me vienen buscando Los espero en Juchitán Al llegar a Juchitán Se dirigió a una cantina Iban muy bien preparados Dispuesto a perder su vida Pidieron cuatro caguamas Casi por la despedida Entonces dice pinchona No va a pasar otra cosa Llegó la motorizada Pues es la más poderosa Aquí los voy a esperar A ver de a cómo nos toca Todos entraron Corriendo Los de la motorizada Le hablaron que se rindiera Querían tomarlo sin nada La mula se puso bronca Seguido se los tumbaba A los primeros balazos Tumbaron al compañero Dejaron al más peligroso Que era Epifanio Quiterio El que se arrime a la puerta Seguro que me lo llevo Murió Faustino y Epifanio Parece que no es verdad Dos hermanos Dos hermanos de Marquelia Sin tener dificultad Fueron cinco con Abraham Se enterró en San Nicolás En la cantina de pinchona Ahí se miró lo bueno Ahora sí la mula bronca Mató gente del gobierno Toda la gente decía Epifanio Pifanio y su mecho bueno Los contrarios de Epifanio Le dieron gracias a Dios Ahora sí la mula bronca Hasta que se le llegó Le quitaron la pistola La esclava con el reloj Ya me voy a despedir De todo el que esté presente Se murió la mula bronca Siendo un hombre muy valiente Bajó la motorizada Con todos sus expedientes